A continuación, escucharemos la carta de salutación enviada por la licenciada Leila Franco, inspectora de nivel medio y superior de la BITE. Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza. Córdoba, 1 de noviembre de 2010. Instituto Juan Sorrillo de San Martín, al Consejo Directivo y a la Dirección del Instituto. De mi mayor consideración, he recibido con sumo agrado la invitación al acto por el 50 aniversario del Instituto. Me complace profundamente compartir con ustedes esta celebración y deseo hacerlo no solo desde lo académico y profesional, sino desde mis afectos, mi respeto y orgullo como ex-alumna, ya que el paso por el Instituto dejó imborrables huellas en mi persona. Por eso, y porque comparto el sentido de las palabras del escritor William Faulkner, que acompañan la invitación, la sabiduría suprema es tener sueños bastantes grandes para no perderlos mientras se persiguen, me uno a ustedes y a toda la comunidad educativa en este festejo. Les envío mis deseos de éxito, augurándoles otros 50 años de excelencia académica. Por razones de índole personal, no podré acompañarlos, por lo cual envío mis más afectuosos saludos. Un cálido abrazo para toda la comunidad, licenciada Lelia Franco, inspectora de nivel medio y superior. El Zorrilla nació en 1960 de la mano de los fundadores. Señor Salvio Masjuan. Señor Ferdinando Marteloto. Señor Ernesto Varas. Señor Arturo Sánchez Urtubey. Señor Jorge Masjuan. Señor Rafael Latela Frías. Señor Javier Pradaude. Señor Manuel Márquez. Señor Oscar Reina. Señor Luis Bianchi. Señor Oscar Caballero. Y las señoras Beatriz Damón de Maffini, Susana Mancilla y Carmen Bellón. Hoy se conforma bajo la figura legal de Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Su consejo directivo es el órgano de administración institucional y se encuentra integrado por miembros del personal elegidos en asamblea. Su actual presidente, el arquitecto y profesor Horacio Capdevila, se le oferirá al crecimiento del instituto. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Queremos agradecer la presencia de las autoridades del IPE, nuestro representante legal Jorge de Rico, personal directivo de ambos niveles, personal docente y no docente del instituto, asociación cooperadora y club de madres, padres, ex docentes, alumnos y ex alumnos. Pasaron 50 años desde que un grupo de padres del barrio, preocupados por la educación de sus hijos, decidieron crear una institución democrática, laica y mixta, en el Cerro de las Rosas. Esta comenzó a funcionar como adscrita a la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, y a partir de ese momento comenzaron a fijarse objetivos, metas y proyectos, que poco a poco, con el transcurso de los años, se fueron cumpliendo. Sin duda, el más importante fue concretar el sueño del edificio propio, que se inauguró en 1973. El mismo fue sufriendo modificaciones, y en la última década se añadieron la casa contigua, en la cual vimos crecer tres aulas en planta baja, y luego las tres restantes en el primer piso, como la ampliación de la biblioteca, la adquisición del anhelado campo de deportes propio, un hermoso predio de 17.000 metros cuadrados, en la no tan lejana Villa Quisquizacate, que hoy cuenta con una casa, vestuarios, un aula multiuso y varias canchas deportivas. Paralelamente a estas obras, el Club de Madre, siempre presente, decidió emprender el proyecto de la remodelación de patios y baños en nuestra sede. Se acercaban los 50 años, y en 2009, el Consejo Directivo de la institución, vio la necesidad de contar con un salón de usos múltiples, ya que el patio nos quedaba chico, y estábamos a merced de las inclemencias del tiempo. Fue en ese momento, que la profesora, tu cabalgeriste, miembro de dicho consejo, y testigo de crecimiento de nuestra escuela, desde el primer día, dolió, desinteresadamente, una suma de dinero muy importante, con una única condición, que esos fondos se destinen a la construcción de este salón. Esta noticia alegró mucho al equipo directivo, que desde ese momento, fue motor fundamental en nuestra decisión, y a partir de allí, iniciamos la obra, que hoy comenzamos a disfrutar. Quiero agradecer, en nombre del Consejo Directivo, a la Asociación Cooperadora, el apoyo incondicional en todos estos proyectos, y también el largo trabajo realizado por nuestro equipo contable, que al encargarse de la administración de nuestros fondos, hizo posible esta realidad. Como así también, al personal del Instituto, su colaboración y entusiasmo en llevar adelante la concreción de los objetivos propuestos. Hoy sentirían gran orgullo a aquel grupo de padres fundadores, al ver la magnitud y trayectoria que hemos logrado como institución. Felices 50 años a todos, los que de una u otra manera han colaborado, alumnos, exalumnos y exdocentes, que transitaron junto a nosotros este hermoso camino recorrido, formando una gran comunidad educativa, que es nuestro Instituto Juan Sorrilla de San Martín. Con ustedes presentes y con gran alegría, inauguramos oficialmente este Sonero Salón. Muchas gracias a todos y vamos por muchos años más. Y no se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced con hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Una vez más buscamos este nuevo encuentro la misma libertad de ayer de nuevo a jugar la misma sensación el mismo sentimiento de amistad que no se ve. No habrá que volver a empezar si nada va a cambiar juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos soñando un nuevo mundo que no se ve.